El mundo se está derrumbando, pero este lugar sigue igual. ¡Cuánta energía! Si colocamos la Spike, nos quitaremos un peso de encima. Aún queda trabajo, pero... ...paso a paso. Necesitamos esa radianita. ¡A ello! Esa Spike que llevan es la clave. Si les dejamos colocarla, se acabó. Me niego. ¿Esos necios se pensaban que llegarían antes que nosotros? Tendrán el reloj estropeado, porque van bastante tarde. ¡Esa Faith es una pesadilla! ¡Ya tengo suficientes! ¡Ya me he cansado! ¡Yujú, Faith! ¡Eres mágica, chica! ¿Que su queyo quiere controlar mis poderes? Necio. Ese robot está muerto, prometido. Buenas chispas. No está mal. Como se me moje el pelo, te vas a arrepentir. ¿Lo pillas? ¡No te rías, chapuzones! ¡Ni se te ocurra! ¿Qué tal esas joyas, chapuzones? Te favorecen, la verdad. ¡Que se los lleve la corriente, chapuzones! ¡El chapuzones está dándolo todo! ¡Sigue así! Jamás entenderé... ¿Por qué lo eligieron las reliquias? ¡A volar, Níon! Oye, Astra. ¿Cómo podría hipotéticamente viajar a otros mundos y eso? ¡Eso es cosa mía! ¡Mi secreto! Bueno, él es la de laigs습니다. ¡No! ¡No!